Hola chicos, quería contaros una noticia que vi el otro día por cuatro y que me pareció un poquito rara, un poquito extraña pero que bueno, la estuve comentando con gente que resulta que también la había visto y la verdad es que es algo un poco insólito bueno, pues resulta que es sobre una chica que tomaba el sol, ¿vale? digamos de una manera un poquito extraña porque vosotros imaginaros una finca, ¿vale? una ventana y en la que está tomando el sol una chica y diréis, claro, la ventana, bueno y que, bueno pues la chica estaba en pelota picada totalmente, estaba desnuda y estaba con una colchoneta puesta en lo que es la ventana y tenía media colchoneta por fuera y media por dentro y ella se ponía encima y se ponía medio cuerpo fuera y medio cuerpo dentro entonces claro, imaginaos que vais conduciendo y mientras conducís en un momento de estos en los que os paráis o vais a, estáis mirando a ver si cruzan por el paso, lo que sea, miráis para arriba o vais conduciendo y mirando hacia adelante, hacia la carretera, veis en algún trozo de una finca unas piernas que sobresalen por una ventana, claro es normal que echéis la mirada y si encima conforme os vais acercando veis que está desnuda, pues mucho más y bueno, eso es lo que pasó que al final, la manera tan rara de tomar el sol de esta chica lo único que hizo fue provocar un accidente en el que los conductores, uno de ellos dijo que es que se había distraído mirando y por eso se habían chocado, entonces bueno, pues un poquito en plan consejo no está mal que tomes el sol, si lo quieres hacer desnudo o vestido o como quieras pero por favor no lo hagas en un balcón, en una ventana, en sitios así donde te puedan ver o donde puedas pues hacer que la gente se pueda sentir a disgusto o pueda pues eso hacer que puedan tener un accidente o alguna cosa así, para eso hay playas en las que puedes ir tanto con bañador como desnudo y bueno, si alguna vez os ha pasado alguna cosa de estas extrañas, que os habéis encontrado alguien así, sin ropa, en algún sitio raro o no sé, que conocéis a alguien que tiene una extraña forma de hacer estas cosas, vale pues contádmelo aquí abajo en los comentarios, vale espero que me digáis algún que otro chismillo de esos que podamos comentar y acordaos que ahí arriba un botón que pone suscribirse, que os podéis suscribir si os ha gustado el vídeo un like y si no os ha gustado pues a los leones, vale venga, gracias